Julio, escritor, escribe cuentos, cuentos fantásticos sobre mundos utópicos, mundos lejanos que alguna vez ha imaginado, lugares tranquilos donde nunca pasa nada, hasta que me pasa algo. Yo soy Gustavo, el protagonista de su cuento, Julio me conoce, me ha imaginado él, pero no soy lo que esperaba, nada es lo que esperaba y tiene que verlo, tiene que sentirlo, tiene que asumirlo, el mundo que Julio ha imaginado no funciona como pretendía, su utopía se ha derrumbado, Julio no puede pretender que vivamos eternamente en un paraíso perdido, y Julio lo ve, lo siente, lo asume. Antes de marcharme, le digo a Julio que tiene que abrir puertas y sumergirse en lugares oscuros. Tiene que hablar sobre aquello que conoce bien, tiene que hablar sobre perderlo todo, sobre sobre tocar fondo, sobre seguir adelante con la vida hecha a pedazos. Tiene que hablar de todo aquello que había dejado apartado en un rincón. avanzar, revivir. Julio, escritor, escribe cuentos, cuentos fantásticos sobre mundos utópicos, sobre aquello que conoce bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!